Música Sombra solar este La 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 Sombra solar este La 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 Cántase un maestro cámara En donde se sabe la verdad En donde se aprende la verdad Dentro del bar y de la ciudad Donde todo cae En donde se sabe la verdad En donde se sabe la verdad En donde se aprende la verdad Camino patrín, patrín, patrín Por donde queda vuelva a llegar Y fue sepultando sin mirar Una cruz de paio que trae más Camino enrique falleció Cantación alentón cámara Camino Manrique falleció, cantación adentro, camarada. Camino Manrique falleció, cantación adentro, camarada. Si no fue yo, me acude mal, no viste mal, no viste mal. Camino Manrique falleció, cantación adentro, camarada. En el mundo lo digo así, tu gente va a cansar la cura. Camino Manrique falleció, cantación adentro, camarada. Recuerda que iba en el mundo lo digo así, tu gente va a cansar la cura. Camino Manrique falleció, cantación adentro, camarada. kendón Italiano del tellimiento, camarada. Camino Manrique falleció, cant tamboría是這樣. Si no,achua Maximiliano del ordín. Pen beğenbales y願ering aby BOX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!